El gobierno del estado de Puebla justamente ha estado en contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de brindar atención y apoyo a los poblanos, quienes están en otros países y que no pueden regresar por la emergencia sanitaria. Lo anterior lo declara el gobernador del estado, Miguel Barbosa, quien dijo que su gobierno está dispuesto para financiar la estadía de los poblanos, quienes no puedan salir de otras naciones y que ya no cuentan con recursos económicos. Mira, el apoyo que nosotros brindamos es, claro, de gestión ante la Secretaría encargada de las Relaciones Exteriores de nuestro país con otro país, pero si hay necesidad de financiar la estancia de poblanos que están varados ya sin dinero, en otro lugar lo hacemos.